Ya me evitaron mil veces que me regrese a tu tierra Porque aquí no me contó Quiero recordarle el grito Yo puse la frontera La frontera me gustó América nació libre Y lo me ha vivido Ellos quitaron la laia para que yo la bajara Ahora soy el invasor Es un enorme encargo No sé caro, no estás Ya que se me pasó Soy esta que va a ir de aquí La frontera me espera Soy un enorme encargo Y si no me entra en la historia A mí se sientó en la gloria La poderosa Es un enorme encargo Entre guerreros parientes Indios de los continentes Empezamos por español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Que le dijo la violación Que le dijo Que le dije La historia, aquí se sienta la gloria, la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español, y si a los siglos nos van. Somos más americanos, somos más americanos, que el hijo de Dios soñó. Somos más americanos, que el hijo de Dios soñó.